Continúan las actividades deportivas con motivo de la Virgen de Gracia y ayer se disputó el primer torneo de veteranos en honor a la patrona. Se vieron las caras el Club Deportivo Laurino y el Athletic de Coín, resultando vencedores los visitantes. Con el apoyo de la hermandad de la Virgen de Gracia y con la ilusión y las ganas del Club Deportivo Laurino Veteranos, se celebró ayer el primer torneo de fútbol veteranos en honor a la patrona. En esta ocasión se dio cita al equipo local que recibió al Coín. El buen ambiente y la sana rivalidad estuvieron presentes, aunque la suerte no lo estuvo para los locales. Ha sido bastante competido por los dos equipos, tanto por el Coín como por nosotros, pero al final el Coín ha impuesto y nos ha ganado. El partido ha sido de mucha rivalidad entre el Coín y nosotros, como siempre, pero ha sido con mucho juego limpio y la verdad hemos echado un buen rato, tanto un equipo como otro. Es importante hacer el partido en honor de la patrona porque conmemoramos la festividad de nuestra patrona y nosotros también los veteranos queríamos colaborar haciendo este partido. Creo que nos ha bastado bien el terreno de juego, hemos tenido claro lo que queríamos hacer, haciendo cambios muy rápidos y teniendo claro lo que queríamos. Bueno, hemos tenido la suerte también, que hemos tenido la suerte que nuestro balón ha entrado y lo de los compañeros de la Orin, pues no ha entrado. La rivalidad es muy, muy sana, sigue la rivalidad, pero muy sana. Nosotros somos ya amigos, no es ya ni compañeros de fútbol, con Luis, con el Chin, Hugo, todo. La verdad es que nos ha llegado fenomenalmente y cada vez que nos da alegría, cada vez que nos vemos y nos enfrentamos a ellos. Siempre, claro, somos futbolistas y nos tenemos que enfrentar, pero bueno. Un torneo que se suma a la gran cantidad de actividades con motivo de la festividad de la Virgen y que este año se ha estrenado con éxito.